Ay, si tú vive mi negra, ay, si tú vive mi amor Ay, si tú vengo con pena cuando ella me dice adiós Cantando vengo de Aisito, suspirando el corazón Que no parece la ingrata que de verme sufrir goza La tormenta con su celo, como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía, no te doy vivir gran cosa Espérenme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme Y con su risa en los labios, ya comienza a reprocharme Yo te quiero así mi negro, y tendrás que soportarme Cuando cruzo el río dulce, la comienzo a divisar En su ranchito de barro, sombreadito de chañar Haciendo a mi a baby dick tie, pa' poderme comer Cariño puro y sincero, linda chinita del pago Bailando la chacarera, chacarera de Santiago La vieran como presume, cuando mudan se a su chango A pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar Que le habré hecho a mi negra, para que me pague mal Suena guitarra querida, trátame de consolar ¿Cómo no iba a mi rancho, en las lomas coloradas? Aisito está Huaycondo, aisito está Tala Playa El río dulce está Aisito, aisito a te ver la parda Cuando cruzo el río dulce, la comienzo a divisar En su ranchito de barro, sombreadito de chañar Haciendo a mi a baby dick tie, pa' poderme comer Haciendo a mi vida Haciendo a mi matar Haciendo a mi vapidio de cara Llevo ayendo Construpo el río dulce, vuel Monte le levante Haciendo a mi prof eter Haciendo a mi piak Haciendo a mi Mor쁘 .. Es Ar Amğim